Novedades en el caso Leo Messi. El juez ha rechazado la petición de la Fiscalía de archivar la imputación del jugador azulgrana. Messi se podría sentar en el banquillo junto a su padre, acusado de tres delitos fiscales por valor de más de cuatro millones de euros. Leo Messi está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Y el juez que investiga si defraudó o no Hacienda mantiene los cargos contra el jugador. Según el auto del magistrado existen indicios suficientes para considerar que Leo Messi podría haber consentido la creación y mantenimiento de una estructura ficticia con la finalidad única de burlar el pago de tributos Hacienda. Las defensas presentarán sus escritos de defensa y tratarán de buscar una conformidad amparándose en el ingreso de los 5,1 millones. Una cantidad que el argentino abonó para saldar la deuda. En su escrito el juez considera además que el crack azulgrana firmaba todos los contratos a través de los cuales se podría haber cometido fraude fiscal. Otro de sus argumentos es la cesión de los derechos de imagen del jugador a la sociedad Sports Consultant por un periodo de 10 años de manera ficticia y por un precio irrisorio. Messi y su padre están acusados de un supuesto delito de fraude fiscal por no haber declarado en 2007, 2008 y 2009 más de 4 millones de euros en derechos de imagen y publicidad. El juez le da 10 días al Ministerio Fiscal y al abogado del Estado para que soliciten la apertura de un juicio o el archivo de la causa.